Hola compañeros, tenemos aquí un cilindrito y largi y vamos a intentar su apertura a ver si se deja vamos a ver si lo colocamos ahí lo tenemos abierto es bastante fácil pero bueno es eso, hay que abrirlo vamos a dar toda la vuelta ahí tenéis, de este no tengo llave y bueno, pues nada otro palbo, tío un saludo y no olvidéis promover el lockpicking deportivo